Más gira, más chau, más vuelo en avión y mi cabeza solo piensa en dinero Todo esto me dio, elvira, más chau, pero ninguna tiene amor sincero Con el que tengo yo, pa' darte la voz, pero pa' saco todavía no te quiero Más gira, más chau, más vuelo en avión y mi cabeza solo piensa en dinero Todo esto me dio, elvira, más chau, pero ninguna tiene amor sincero Con el que tengo yo, pa' darte la voz, pero pa' saco todavía no te quiero Más gira, más chau, más vuelo en avión y mi cabeza solo piensa en dinero Ya lo paralizo y estoy sacando los flows de la Argentina No soy como ellos, para eso no me tengo que hacer nica Bueno, entrar a estar primero en la lista, soy un fumón como Wicca Puta, güey, ya no me insista, no ma' Normal, que se llenen las bocas hablando de trap Pero sabe quién la vive, la cuenta es el sello de la Grammy Camp Facta, no compro la peli, vivo realidad, mamá Te lo dije que yo me iba a pegar, maná Tengo la empresa y estoy buscándome los ceros Esos rappers son como si fuera el creo Y yo estoy tomándome un recreo, break, rapper y lo peo Ya, ya, se moja cada vez que rapeo Ganando y andamos sin empleo Pasan manos como pa' peleo Pella el menor de nuevo, está robándote en juego Más gira, más chau, más vuelo en avión y mi cabeza solo piensa en dinero Todo esto me dio, elvira, más chau, pero ninguna tiene amor sincero Con el que tengo yo, pa' darte la voz, pero pasa que todavía no te quiero Más alucaramelo, estoy todo el día en el cielo Más gira, más chau, más vuelo en avión y mi cabeza solo piensa en dinero Todo esto me dio, elvira, más chau, pero ninguna tiene amor sincero Con el que tengo yo, pa' darte la voz, pero pasa que todavía no te quiero Más los caramelos, estoy todo el día en el cielo Mamá, don't stop, suena el club Fumar, sumar, nunca restar Blow up, bull up, en la tresta Right now, fuck that, I don't press up Siempre que me meto sale fácil mi rapeo No me como eso, a todo tu cuento no lo creo Sacando la bici, ahora yo soy el rapero Piensa que me crecí por mi mambo falotero Tengo la empresa, estoy buscándome a los héroes Esos rappers son como si fuera el creo Y yo estoy teniéndome un recreo Break, respiro y loteo Más gira, más chau, más vuelo en avión Y mi cabeza solo piensa en dinero Todo esto me dio, elvira, más chau, pero ninguna tiene amor sincero Con el que tengo yo, pa' darte la voz, pero pasa que todavía no te quiero Más alucaramelo, estoy todo el día en el cielo Más gira, más chau, más vuelo en avión Y mi cabeza solo piensa en dinero Todo esto me dio, elvira, más chau, pero ninguna tiene amor sincero Con el que tengo yo, pa' darte la voz, pero pasa que todavía no te quiero Más alucaramelo, estoy todo el día en el cielo Break, go, no, pensando en dinero Solo quiero el dinero El menor por alguno